Ok, y también los clientes super exigentes son difíciles de satisfacer. Y ahorita tengo el ejemplo perfecto. Esto que acabo de hacer me va a causar problemas en la edición. Característica número 7 del cliente exigente. Son difíciles de satisfacer y esto te conviene, pues hará que subas tus estándares de calidad. Seguimos en la conversación. En confianza, Conecue. Ok, ok, a ver. O sea, somos clientes difíciles de satisfacer, ok. Yo no consumo refresco normalmente y ya ni lo sabe. O sea, soy un consumidor, yo creo que bajo, de promedio bajo, ¿no? De consumo de refresco, porque sí lo hago, de repente sí lo hago. En alguna ocasión me dijeron, no, yo no consumo esto, pero sí lo he hecho. O sea, no me puedo hacer güey. Porque de repente mi organismo me pide como cierta azúcar. Y ahí está el pinche, este, el azúcar, ¿no? Así, ok. Ok. Tu servicio de atención al cliente debe estar preparado para saber cómo tratar a un cliente exigente y no morir en el intento. Les voy a contar lo que nos pasó hace unas horas. Hay una publicidad por todo médico, bueno, por todas las redes, porque yo no lo había visto más que en las redes. De un refresco, de un refresco que le había dicho a esta Ani. Oye, Ani, este, este, no te había dicho hasta que lo platicamos con alguien más en una convivencia familiar que sacó el tema de este refresco que se llama Mexicana. La Mexicana. La Mexicana. Que a mí me pareció, y a mí me enganchó, no por todas las imágenes, se lo voy a decir claro, ¿eh? Porque tenía las imágenes de todos los platillos preferidos del mexicano. O sea, la dieta de la té, ¿no? Ajá, sí. Tortas exquisitas, tacos exquisitos, tamales exquisitos, tamales no, este, mole, y no sé qué madre. Esquites. Esquites de todo, o sea, todo lo que nos encanta a los mexicanos. Tostadas, etcétera, ¿no? Lo que me llamó la atención es que dijo, no me acuerdo si decía primer, pero decía un refresco 100% mexicano. Vale, ¿neta? Yo dije, una empresa mexicana que está haciendo un refresco mexicano. No, ahora sí se va a corroborar que no nada más es una característica que nos están manejando desde hace años para poder vender y entonces apelar a nuestro nacionalismo medio ignorante, imbécil, de poder. Es que es mexicano y entonces hay que comprarlo. Pero no, espérame. Dije, vamos a ver, sí es cierto. Y en la plática de esta plática de esta convivencia familiar, resulta ser que nos comenta esta persona que es un refresco, porque él está maravillado, que porque la comida, yo así de, a mí no me convence la comida. A mí lo que me enganchó fue que es un refresco mexicano, ¿ok? Pero se empieza a decir que no es mexicano 100% porque es de una empresa extranjera. Sí lo hacen aquí en México, pero es una empresa. Ya lo platicaremos porque sí estaría importantísimo y sería paradísimo poder tener ese programa, específicamente. Corte A, el día de hoy, lo vimos ahora sí que en el refrigerador, por primera vez, y le dije a mí, voy a comprar uno. Primera y última vez que lo tomo. Ya valió. No sabe bien, el sabor se le va de volada, y es la primera vez que yo siento que el aspartame o el edulcorante que tiene me hincha la lengua. O sea, sí denoté las notas de durazno, de manzana, un poquito canela por ahí a lo mejor, tontería y media, ¿no? De saborizantes. Pero dije, no, es la primera y última vez que no lo voy a consumir. ¿Soy difícil de satisfacer, amigos? Sí, sí, es difícil de satisfacer. ¿Ya lo dijo? Ok, ya lo dijo, porque efectivamente, y más sobre todo en los refrescos, ¿no? ¿Ok? Que es un alimento que... ¿Qué le pasa a mí, amigos? No sé qué le pasa a mí, amigos. Los puntos exigentes son difíciles de satisfacer, señor. ¿Ok? Punto siguiente. ¿Declaraciones? ¿Cómo es? Declaraciones duras, declaraciones, ¿no? ¿Cómo es? Fuertes. Bueno, no lo consuman, perdón, no lo consuman. Ya, México, despierte. El refresco no vale la pena que lo consuman. No consuman refresco. Para eso está el agua, ¿ok? ¿Yerba de... Ah, no. Ah, Dios mío. No lo consuman, no consuman refresco. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como ECVE. O visítanos en www.ecve.com.mx Suscríbete y dale clic a la campanita.